... Buenas noches. Bueno, pues sí, efectivamente, como decía Martín, hoy empieza la campaña, yo no he notado ninguna diferencia en este acto y en los que venimos haciendo por Andalucía o por Asturias en todos estos días de recampaña. La única diferencia es una muy importante para todos nosotros, y más que para nosotros, para el conjunto de los ciudadanos. Quedan 15 días para que hagamos posible lo que es necesario. 15 días nos quedan. 15 días nos quedan a nosotros para que los ciudadanos comprendan que no tienen por qué resignarse a votar lo que ya les ha desarogado. Para que los ciudadanos comprendan que hay otra forma de hacer política y que hay otra política que se pueda hacer. Para que los ciudadanos comprendan que hay una tercera España que se abre paso y que es la tercera España, está representada en Unión, Progreso y Democracia. 15 días. 15 días nos quedan para hacer esta tarea de pedagogía, para acercarnos a la gente y para que la gente nos escuche y para que al escucharnos sea consciente de que eso que decimos, esto que pensamos, esto que hacemos, esto que proponemos, es lo que España necesita. Lo que necesitan los ciudadanos españoles, que es lo que quiero decir cuando hablo de España, lo que hace falta para salir de la crisis, lo que hace falta para regenerar la democracia, lo que hace falta para que no nos dé vergüenza nunca jamás que se hable de nuestro ayuntamiento, de nuestra comunidad autónoma, de nuestros dirigentes políticos o de aquellos a los que hemos elegido para dirigir nuestro país. 15 días. Está en nuestra mano, como siempre desde que hay una situación en España. Está en nuestra mano. No depende de nadie que vaya a decidir por nosotros. No depende, por supuesto que no depende de quien haga las encuestas, ni depende de alguien que queta mucho más dinero y que pueda invertir muchísimo más dinero en hacer campañas y poner anuncios en los medios de comunicación. Ni siquiera depende de ese establishment, de ese duopolio que lo ocupa a todo, lo político, lo mediático, lo económico. No. Depende de los millones de ciudadanos que decidan ir a la urna el día 25 a hacer lo que significa elegir en democracia. Eso, elegir. No votar, sino elegir. Utilizar el libre albedrío. Pensar, antes de coger la papeleta y de utilizar el voto, que están tomando una decisión que les afecta a ellos y que va a afectar a sus hijos y a sus padres. Que están tomando una decisión trascendente. Una decisión importante que la tienen que tomar con autonomía, con libertad. Insisto, con libre albedrío. Esa es la democracia. La democracia no solo es ir a votar cada cuatro años. La democracia no es que podamos votar sin miedo, en libertad, cada cuatro años. Sí, eso es muy importante porque entre una dictadura y una democracia eso es determinante. Durante muchos años ni siquiera lo pudimos hacer. Y ahora mismo hay en el mundo muchos países en los que sus ciudadanos tampoco pueden hacerlo. Tampoco pueden elegir, ir a la urna. Los partidos políticos no están legalizados, el régimen existe, no hay democracia ni siquiera básicamente. Claro, pero esto ya lo hemos pasado. Ahora vivimos en un país con leyes democráticas, con instituciones democráticas, con normas democráticas. Nos toca ejercer como ciudadanos y ejercer como ciudadanos la ciudadanía, que es la base de la democracia, es ir a la urna no solo a votar, es ir a la urna a convertirnos verdaderamente en los protagonistas, sabiendo que lo que hacemos en la urna no es más que delegar nuestra representación en otros, pero para que nos representen y no para que representen a la lista que les ha elegido ni al partido que les ha elegido en la urna. España es una democracia muy joven. Es un país en el que la democracia nos ha durado muy poco. El periodo más largo es este, sí, pero a pesar de todo, tan poco. Desde que aprobamos la constitución del 78, es un país en el que hemos avanzado mucho, claro está. Hemos construido instituciones democráticas, hemos ahuyentado el miedo a un cambio hacia aquello de lo que veníamos. La democracia en el sentido básico está, en fin, a salvo. Pero aquí no ha habido pedagogía democrática. En España no se ha hecho pedagogía democrática, no se ha cultivado la democracia. No hay cuajo, no hay suficiente fondo. Y eso hace que llevemos tantísimo tiempo renegando de lo que tenemos como ciudadanos, alejándonos de los políticos y de las instituciones políticas, y por tanto de las instituciones democráticas, a la vez que no hacemos nada por cambiar las cosas. Como si no tuviéramos en nuestra mano la fuerza para cambiar aquello que no nos gusta. Como si realmente eso que reprochamos y que rechazamos no hubiéramos sido nosotros los que, por supuesto con menos responsabilidad que aquellos que dirigen la política, pero también con la responsabilidad de ser ciudadanos que no ejercen su ciudadanía, hemos permitido que ocurra. El día 25 de marzo, cuando se abran las urnas, aquí y también en Asturias, y cuando se haga el recuento, los andaluces y los asturianos tendrán el gobierno que hayan decidido y no valdrá al día siguiente hacer una reclamación, porque lo habremos decidido en la urna, por acción o por dejación, o por omisión, o por falta de valor. Lo que se haga será lo que hemos decidido y no valdrá que nos quejemos al día siguiente, que nos quejemos si no hemos optado, si no hemos elegido verdaderamente de forma exigente y de forma crítica, que es, que es la ciudadanía, que no eres ni de los unos ni de los otros, que no vas a la urna con una especie de, yo que sé, de rejeras puestas, que no te preguntas por la mañana yo que voté, que votaron mis padres, que voté la otra vez, hombre que tengo costumbre, voy a seguir votando porque lo otro me gusta menos. No, que hace un ejercicio de responsabilidad, pensando en su vida, insisto, la de sus mayores, la de sus hijos y sintiéndose lo que representa ser ciudadano. La gente, vosotros, ustedes, sois los jefes, son los jefes, tienen que decidir. Faltan 15 días para regenerar la democracia. Si les parece que hay que hacerlo, claro. Hombre, si la mayoría piensa que no hay que hacerlo, si la mayoría está a gusto con esta democracia y con el nivel de nuestra democracia, si a la mayoría le parece bien, por ejemplo, que hay una ley electoral profundamente injusta que discrimina a los ciudadanos en función de su opción electoral o de la parte de España en la que vive, si a la mayoría le parece bien, lo ha dicho, lo ha dicho yo creo que los dos, pero desde luego Martín Seguro, que haya imputados por delitos de corrupción política en las listas, perdón, y en las instituciones. Si les parece bien que no haya una justicia independiente, porque, oiga, los escándalos que están saliendo de corrupción en Andalucía no son de la semana pasada, ¿eh? Algunos son de hace bastantes años. ¿Se preguntan ustedes por qué no han salido antes esos escándalos? ¿No será que no han salido porque en España no hay una justicia independiente? Regenerar la democracia es cambiar todas estas cosas. Que el Consejo General del Poder Judicial no lo nombre en los partidos políticos. ¿Se acuerdan que Bayardo dijo en la primera comparecencia que era lo primero que iba a hacer independizar la justicia? La semana pasada fue al Senado y dio la lista de las diez cosas que iba a hacer. Ninguna de ellas tenía que ver ni con cambiar el Tribunal Constitucional, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Fiscalía. Ninguna de ellas. Y la semana anterior, que votamos una resolución en el Congreso de los Diputados, precisamente para cambiar el Consejo General del Poder Judicial presentada por nosotros en la memoria del año judicial, la votaron en contra. Digo, la votaron todos, también el PP. Las unanimidades tienen esta cosa. Bueno, por ejemplo, lo que hemos conseguido es sacar adelante una proposición a la ley en la Comisión de Cultura para rebajar el IVA del libro electrónico. Y la hemos sacado por unanimidad que estaban despistas, digo yo. Bueno, regenerar la democracia. Estas cosas que les he comentado, ¿a ustedes les parece que merecen la pena cambiarlas? Pues pueden hacerlo. Depende de que cuando vayan a la urna no erizan las papeletas de aquellos partidos que no quieren cambiarlas. Porque si dicen que están de acuerdo en cambiarlas y que este tipo de actuaciones es lo que les produce desencanto hacia la política o rechazo hacia la política y hacia los partidos políticos y por tanto, al final, rechazo hacia la propia democracia que se debilita y luego van a la urna y eligen a aquellos que no quieren cambiarlo, háganse de un mirar. Porque a mí me parece que, bueno, que si la gente dice, oiga, a mí es que me encanta esto. Me encanta esta situación en la que cuando estamos debatiendo, por ejemplo, hoy, la reforma laboral, el decreto de la reforma laboral, y un mirar, les aseguro, hubiera pagado porque nadie siguiera el debate por la televisión. El debate, por llamarlo de alguna manera, que era la trifulca entre el PSOE y el PP, en la primera parte. Un debate sobre una ley importantísima, muy importante, en cualquier lugar del mundo, pero en un país en el que tiene más de cinco millones de parados y un, en fin, y unas relaciones laborales, más que un marco de relaciones laborales, más que necesario y urgente de cambiar, parece, en fin, parece un escándalo, es escandaloso que en el debate era imposible escuchar una idea, porque no había ni una idea ni un argumento. Todo eran adjetivos y todo eran descalificaciones. Tú pusiste el contrato exprés, el despido exprés, todo exprés. Tú les pagabas menos, tú les quieres echar más barato, mira que lo que hicisteis vosotros, tú encadenas. Eran intercambiables. Los discursos eran absolutamente intercambiables. Si uno no miraba y no sabía el turno de la intervención, quién estaba hablando, podían ser cualquiera de los dos, porque en el fondo lo de menos era aquello de lo que se estaba discutiendo. Lo importante es que quedara claro que entre ellos dos está el próximo que va a gobernar. Y que de lo que allí se estaba hablando era de ahora me toca a mí, tú ahora estás en la oposición, tú ahora te callas porque ahora me voy a gobernar. Y el otro, pues verás tú cuando me toque a mí lo que voy a votar. Y claro, eso a la gente le parece que está bien. La inmensa mayoría de los ciudadanos consideran que un debate sobre la reforma laboral en un país con 5 millones de parados, con un millón y medio de hogares en los que no hay nadie que esté trabajando, que cobre un salario, con más de un millón y medio de ciudadanos en paro, que ya no cobran ningún tipo de subsidio de desempleo, con el 50% de los jóvenes en paro, con más de un millón de trabajadores de más de 45 años en paro, que no cobran subsidio y que no encuentran trabajo porque hay una discriminación en España también por razones de edad. ¿Ustedes creen que hay derecho que en el debate solo explique quién manda? A mí me parece que no hay derecho. Pero no vale que lo diga yo. Vale que si la gente cree que no queremos que nos gobiernen de esa manera y que siga habiendo un duopolio que lo maneja todo y que no quiere que nada cambie y que están completamente de acuerdo que las reglas del juego sigan siendo las mismas para eternarse en el poder de forma permanente, tomen la decisión de ir a la una y elegir. Elegir otra política, otros políticos y otra forma de hacer política. Porque de eso nos vamos. Se trata de que los ciudadanos tengan autoestima. Y tener autoestima es votar en conciencia. Es elegir en conciencia. Decía Martín, no, nosotros somos libres, vamos allá, no, no queremos colocar a nadie. Por eso les descolocamos. A los unos y a los otros. Porque nuestro objetivo no es colocar a nadie. Y entonces están completamente descolocados. No, no, se trata de que esa libertad que tenemos los cargos públicos elegidos por los ciudadanos en las listas de Unión, Progreso y Democracia, esa libertad que ejercemos cada día, la ejerzan los ciudadanos a la hora de elegir. Se trata de eso. De que ustedes la ejerzan. Y que se hagan una pregunta sencilla. Yo hablo con ustedes, pero pretendo que a través de ustedes se enteren los millones de ciudadanos, a las veces que tienen en su mano la posibilidad, el día 25. Que ustedes se hagan una pregunta sencilla. ¿Me sirvió la opción electoral que elegí en las últimas elecciones? ¿Fue útil? ¿Aquellos a los que yo elegí que están hoy en las instituciones han hecho aquello que se comprometieron a hacer? ¿Ha resultado útil desde el punto de vista político esa opción electoral, ese compromiso que yo tomé cuando fui a la UNA? ¿Esa responsabilidad que yo delegué en ellos? Que se hagan la pregunta. Y si la respuesta es sí, vuelvan a votar lo que votaron. Sea Inquierda Unida, PSOE o PP. O Unión Progreso y Democracia. Voten lo que votaron. Ahora, si es no, háganse un favor a ustedes mismos. Y no voten en contra de sus propios intereses. No hay intereses económicos, interés político, interés democrático. Podemos regenerar la democracia. Está en nuestra mano. Regenerar la democracia es devolver a los ciudadanos su capacidad para controlar la política, los partidos políticos y las instituciones democráticas. Pero para eso, les necesitamos. Este partido político comprometido con la regeneración democrática que nació para eso. Está en nuestro manifiesto fundacional. Este partido político, para conseguir ese objetivo, necesita de ciudadanos críticos. De ciudadanos que no se residenen. Que quieran regenerar la democracia. Necesita de ciudadanos que sepan que en este tiempo del siglo XXI les toca o nos toca una cosa distinta que la que les tocó a nuestros padres. A nuestros padres les tocó construir la democracia. Les tocó defenderla primero, mantener la llama y construirla después. A la gente de mi generación nos encargaron que siguiéramos eso. Yo voy a hacer 60 años el día 27 de mayo. Yo, 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 ya vengo de aquello. Tuve un encargo de mi padre. Era, entonces, era construir democracia. Que valiera la pena lo que ellos habían sufrido. Que aquello que ellos habían sufrido, en fin, siguiéramos la senda para que sus hijos y sobre todo y sobre todo sus nietos, no, no tuvieran que hacer esa tarea de construir democracia. Mi padre me obligó a llevar a mi hijo que tenía dos añitos a votar la Constitución. Y yo vía que pa' qué. Joder, papá, no, no, no va. Pa' qué vamos a caler, que se queda la abuela y ya, ya volvemos después. No, hija, a ver, vamos a llevarle. Para que cuando tenga 18 años se lo expliques, cuando sea mayor y que entienda se lo expliques y le digas que fue con nosotros a votar la Constitución. Para que le expliques que lo bueno sería que no tuviera que votar otra. Cambiar esa y reformarla así, pero no otra que fuera necesaria hacer para volver a recuperar libertades. Bueno, esa es la enseñanza de nuestros mayores. Ahora le toca a otra generación como estos. que me han precedido en el uso de la palabra. Gente que se ha sumado a esto que nunca estuvo en política en el sentido de estar en partidos políticos porque no sintió la necesidad de estar afiliado a un partido político. Y que se suman ahora para seguir esa tarea de regenerar la democracia. Esta que se nos ha ido perdiendo. Que se ha debilitado. Que hace falta una regeneración. Pero este compromiso no es posible llevarlo a cabo sin la gente. Sin los ciudadanos. Sin ciudadanos críticos que quieran eso mismo. Y que sepan que depende de nosotros. De nosotros ciudadanos todos. No solo depende de nosotros sino que sin nosotros no se puede hacer. Sin los millones de españoles no se puede hacer. Ningún partido político solo puede hacerlo. Mucho menos si los partidos políticos grandes no tienen ese mismo compromiso. Y yo creo que nuestra tarea también es de pedagogía democrática. si los dos grandes lo hubieran hecho se hubieran empeñado en regenerar la democracia en que no se devaluara más en defender el Estado entendiendo que la defensa del Estado es la defensa de la igualdad de todos los españoles. Unión, progreso y democracia no hubiera nacido. Nacimos porque llegamos a la conclusión de que hacía falta. De que hacía falta que hubiera en el Parlamento de la Nación en los parlamentos autonómicos en los ayuntamientos una voz que hablara de estas cosas que reivindicara estas cosas que representara a los ciudadanos en puridad y que alguna voz de un partido político a que le importaran las ideas y no la ideología. Un partido político lo decimos en el lema de esta campaña pero lo decimos cuando nacimos también fue el primer lema de la campaña de las primeras elecciones generales que defienda lo que no sube. lo que nos une como españoles lo que nos une lo que vertebra España lo que debiera de vertebrar España que no son los ríos que también la vertebran que son los derechos de ciudadanía la igualdad de todos los españoles la justicia y la libertad. para eso nacimos y decíamos cuando nacimos hace falta otro partido que defienda el Estado hoy desgraciadamente y desde hace ya algún tiempo sabemos que no es que haga falta otro es que limita uno un partido que defienda el Estado que no tenga ningún tipo de complejo para explicar estas cosas lo mismo aquí en Sevilla en este atril que dentro de un rato en Málaga que esta mañana Borja Maneiro del Parlamento Vasco o mañana nosotros en cualquier otro lugar de España que defienda las mismas cosas con la misma claridad con palabras que todo el mundo entiende con coherencia con humildad sí pero con pasión y sin vergüenza y con argumentos y sin adjetivos descalificativos para nadie y sin insultos porque es lo que creemos porque es lo que nos ha llevado a nacer decía hoy hay un artículo colgado en nuestra web que yo le recomiendo de una periodista muy conocida en España que explica estas cosas Julia Navarro ¿por qué? ¿por qué no nos ¿por qué no hacemos amigos? en el Congreso de los Diputados explica ello ¿por qué un PIB no hace amigos? que por cierto no hemos ido para hacer amigos o sea nosotros no venimos a la política para hacer amigos ya teníamos y tenemos amigos venimos a la política para hacer cosas y para representar bien a los españoles y para hacer lo mejor que sabemos las cosas y para defender las ideas en las que creemos no, no venimos a hacer amigos a con Chavea ¿no? no nos gustan los con Chaveos nos gusta la negociación claro negociamos cosas pero no negociamos nada que no podamos publicar nada que no se pueda publicar no solo en el texto final sino en los entresijos nada que no pueda ser escuchado por cualquiera mientras estamos negociando nada que tenga varias interpretaciones posibles y que cada uno de los que le dice esto lo puede interpretar de cualquier manera no explicaba a esta periodista para que no me vaya ¿por qué no hacemos amigos? y bueno es por esto porque no nos casamos con nadie ya estamos casados políticamente por esta con los padres y entonces bueno lo defendemos lo explicamos nos importa un bledo que nos califique de una manera o de otra en todas las cosas porque sabemos que los calificativos siempre aparecen cuando no hay argumentos entonces se desconciertan nos tienen el mismo paquete los de un banco que los del otro y los del centro y es una cosa sorprendente porque a ver tampoco hemos venido para hacer enemigos o sea que decir que tampoco crean ustedes yo preferiría que se aprobara todo lo que proponemos por unanimidad o sea no que las luces rojas dicen a todos en contra no yo preferiría que se aprobara por unanimidad o sea que tampoco tampoco hemos venido pues ya les he contado lo de la propuesta del libro electrónico preferimos eso pero bueno ellos nos miran raro porque creen que somos raros y creen que somos raros pues porque no nos importa quedarnos solos en una votación ahí Irene Lozano me contaba que habían tenido comisión había tenido una reunión de la comisión de estereotres yo estas cosas les conto para que sepan porque estos votos no se dan en los periódicos la comisión de estereotres es de esas comisiones en las que bueno pues como se entiende que se entienden los diputados que lo que allí se debate son cuestiones de estado como si la reforma laboral no lo fuera pues hay que hay que construir consensos y entonces queda mal no estar de acuerdo con las mociones y con estas cosas y entonces los consensos suelen terminar en un pasteleo en el que bueno pues allí se dice una cosa que da lo mismo o sea que le vale vale para un roto vale para un descosito terminan descafeinándose cualquier tipo de propuesta algunas veces se consensúa cosas que tienen algunas pero bueno se rebaja todo entonces no podían entender que Irene Lozano mantuviera una propuesta que en este caso era sobre el Sáhara pero podía ser sobre otra cosa y no quisiera rebajar tanto las cosas que era igual que se aprobara que no se aprobara y le trataban de convencer diciéndole bueno pero lo importante es que se apruebe que se apruebe algo pero que se apruebe un texto que no dice nada para eso no hemos traído la iniciativa no lo podían comprender que se quedara sola votando una iniciativa o votando en contra de otra iniciativa no tienen costumbre de que alguien vaya a las instituciones a defender ideas y nosotros les desconcertamos y me dirán ustedes bueno pero ¿de qué sirve que en el Parlamento Autonómico de Andalucía haya tres o cuatro diputados de Unión, Progreso y Democracia? digo tres o cuatro porque como aquí siempre nos da la mitad de lo que sacamos pues es lo que sale realmente con la encuesta de hoy y aquí hace otros 15 días saldrá más pero con la encuesta de hoy sale eso entonces por cierto la primera iniciativa que vamos a pedir que se debata a partir del día 26 que ya está presentada es la disolución del CIS está presentada ya muchas gracias estamos presentada desde hace dos meses y la debatimos en la legislatura pasada por eso tampoco nos quiere claro la debatimos en la legislatura pasada porque es que no hace falta un centro de investigación sociológica en España que además haga encuestas electorales si se trata de hacer investigación está el centro nacional de estadística no hace falta el Instituto Nacional de Estadística o sea ahí se pueden hacer todo tipo de investigación se pueden hacer y se hacen fantásticas hay otros muchos centros pero para hacer encuestas electorales que se las pagan los partidos políticos o los medios de comunicación que las quieran hacer y para eso hace falta un organismo de estas características ya defendimos la legislatura pasada también con un sonoro aplauso de toda la cámara que votó en contra bueno hemos ganado hemos ganado simpatía también con los propios miembros del CIS y han vuelto a hacer sus encuestas pero bueno el día 26 por la mañana anunciaremos esa y por la tarde nos reuniremos una rueda de prensa para explicar cómo se inician las negociaciones en las turas en Andalucía o sea que es fácil creo que es muy importante por volver a por qué faltan 15 días es decir 15 días para regenerar la democracia y 15 días para reformar el modelo de Estado yo creo que esta que es otra de las cosas que más les molesta que llevemos bueno les molesta casi todo ah sí ya se me ha perdido les estaba diciendo cuatro aquí para qué vale era eso antes de entrar en esto porque bueno vale si no tiene nadie mayoría absoluta vale para que sean determinantes en esas en las que nos vamos a ver no se lo cuenten a nadie pero en esa el único problema en el que nos vamos a ver en esa en la que nos vamos a ver aquí y en Asturias o sea bueno mejor que no lo pienses Martín porque esta esta área muy tremenda en una de esas no nos hemos visto incluso a nivel municipal pero a nivel nacional ni tampoco en el País Vasco ni en aunque en el prens que estuvimos a punto ni en la Asamblea de Madrid nos hemos visto nos vamos a ver a la vez en dos comunidades autónomas bien distintas pero con una característica muy similar en las dos han gobernado los mismos alternativamente pero los mismos entonces quiero decir bueno los dos o sea que el uno y el otro bueno entonces los intercambiables han gobernado va a llegar un partido que bueno que va a explicarles primero a ellos porque hay que explicarse lo a ellos porque en el fondo no se lo terminan de creer hay que explicárselo a ellos que que tenemos un precio que es político que la moneda de uso entre ellos nosotros no la tenemos en uso y esto de te doy tal y tal que es que esta es una moneda que en nuestro partido no no la hemos reconocido como moneda de cambio y por tanto no vamos a poder entrar en el sector primero se lo vamos a tener que explicar y va a ser difícil porque durante una semana o dos van a creer que vamos de zarón van a creer que es una cosa que ya se nos pasará y claro esta va a ser una cuestión complicada ellos en el fondo cuando estaba aquí yo ya en el hotel me ha llamado un diputado del partido popular como no voy a decir quien no estoy para hablar me dio una iniciativa que iban a presentar y tal y dice digo no es que estoy no no se lo atendente no estoy estoy en sevilla ah claro estás en sevilla tal pero si claro ya me dicen joder como os movéis y tal joder os vais a quitar todos los votos os lo prometo como en niños no que tenéis muchos no que tenéis muchos no ellos esa es otra de las cosas que les unen porque al PP y al PSOE están unidos por eso los dos como piensan que los votos son suyos y saben que muchísima gente que en una u otra ocasión ha votado PP o PSOE ya no les va a votar y no se va a quedar en casa ni va a votar en blanco sino que va a coger la papelita magenta están que no saben que hacer pero los dos tienen el mismo o sea porque los dos los dos saben que eso ocurre saben porque porque les ocurre incluso entre sus asalariados porque yo a los diputados los llamo asalariados en ese sentido entenderme no les pasa allí mismo o sea este diputado que me dice eso pues él está pensando en eso pero no me lo dice para calentarme el oído es que os voy a contar otras bueno los que no sois del partido que sois la inmensa mayoría esto es como una de cotilleo pero no es cotilleo todo esto es aprendizaje todo esto es aprendizaje es que así se mueve la cosa en la política ya sabéis que yo le interpelé al gobierno ayer sobre la reforma del modelo territorial del Estado bueno realmente era solo sobre las duplicidades y los despilfarros pero ya de paso coloqué la refundación del Estado para que se asustaran un poco más y primero le había preguntado al presidente del gobierno sobre lo mismo por supuesto bueno pues Montoro me habló de los derechos ancestrales y esas cosas una vez el presidente del gobierno me dijo que bueno que sí que tenía razón y estas cosas cuando yo todavía estaba ahí en el parlamento luego salimos y entonces me dice la gente del grupo las personas que trabajan con nosotros que durante el tiempo que estábamos todavía en el plenario se había abierto la puerta allá en el congreso del sitio donde están pues Fran y toda la gente que trabaja allá había llegado una señora que les había dicho que era diputada del Partido Popular y les había dicho yo soy diputada del Partido Popular pues la jefa está extraordinaria muy bien que tienen una vía de agua en casa porque si los diputados piensan eso ¿qué piensan los votantes? ellos lo saben pero eso en el Partido Socialista pasa exactamente igual y no es porque estén deprimidos que están digo los socialistas no, no, no no es por la depresión sino porque realmente lo que les gustaría es que su dirigente saliera a la tribuna a defender las cosas que defendemos nosotros esta es la cuestión que lo que les gustaría es que salieran a la tribuna a defender estas cosas a defender por ejemplo lo que defendimos ayer algo tan lógico como que el gobierno de la nación tiene que obligar a las 17 comunidades autónomas porque tienen capacidad jerárquica a utilizar las mejores prácticas de las tres mejores y que si no hacen nos ahorraremos 28.900 millones de euros al año nos lo escuchan decir nos lo escuchan argumentar y dicen pero si esto es lo que tendría que hacer el mío salir ahí explicando para evitar recortes en sanidad en educación en políticas sociales para invertir en actividades productivas porque no es una cuestión de que cueste un dinero que no tenemos es que además uno es rentable en términos sociales o acaso el que multipliquemos por 17 los gastos en educación ha conseguido que entre las 150 mejores universidades del mundo haya 30 españolas no hay ninguna o acaso ha conseguido que nuestros jóvenes evaluados en cualquier evaluación europea o internacional estén entre los mejores pues no son los más repetidores de toda la CDE los que están en mejor nivel solo turquía por encima quiero decir por debajo si por encima bueno o sea con menos calificación que nosotros y de verdad es que nos hemos gastado muchísimo dinero pero hay que ver que bien nos ha ido desde el punto de vista social quiero decir no que bien nos ha ido al PSOE y al PP sino que rentabilidad pues no y a ver que sean diputados del PSOE y del PP no significa que no tengan luces entienden perfectamente que lo que habría que hacer es esto pero ¿sabes que me dijo un diputado del PSOE en la cafetería después de este debate allí mismo esto de las diputaciones tenemos que hablar con Rosa y digo pues sí hay que suprimir las hay que fusionar ayuntamientos y en cuanto se fusionen los ayuntamientos será todavía más descarado lo necesario que son las diputaciones porque ahora mismo es la disculpa aunque en el medio hay que también contar más comunidades porque siempre hay alguna que provocar que no nos ha cabido la diputación y hay que vencer en la más comunidad pero bueno no, no, no esto por supuesto me dijo no no, no, no hay que hablarlo pero no para eso pues ¿para qué hay que hablarlo? y dice no, es que las diputaciones son el contrapeso a las comunidades autónomas tienes que pensar que no o sea fíjense que reflexión que es común o sea están para compensar y de para que si en este sitio le gana uno la diputación y dice oye pero es que las estructuras políticas no están para compensarse entre ellas los contrapesos están en el parlamento son contrapesos del gobierno por decirlo así el consejo general del poder judicial el tribunal de cuentas hay órganos que son órganos de control y que contrapesan en el sentido de control pero la organización territorial no está para contrapesarse entre ellos ¿no? pues esta es la reflexión si aquí en Andalucía gana no sé quién en la diputación provincial o en la poeta tiene que ganar otro para el contrapeso entonces les hacemos vías de agua ¿por qué somos más vistos que ellos? no ¿por qué somos más trabajadores? yo creo que tampoco a ver trabajamos mucho ¿eh? pero entre ellos también hay gente que trabaja mucho trabaja para lo orgánico pero trabaja no sabe la cantidad de horas que mete pagan a congresos o sea que trabaja si trabaja realmente trabaja no tu gana y también en el congreso y en el senado hablando ya en serio no 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 lo que pasa que nosotros defendemos las cosas que sabemos que son necesarias para España y en la que coincide la inmensa mayoría de los españoles sean afiliados o no en un partido político sean votantes o no lo que defendemos es no es ideológico aunque parezca un eslogan es lógica pura es en fin algo tan tan elemental como analizar las leyes a la luz de sus consecuencias oiga esta ley que tenía una pretensión muy buena ¿qué consecuencias ha tenido? positivas lo dejamos negativas la cambiamos o sea es es algo que es tan elemental que no habría ni que explicarlo como no tenemos ataduras porque hemos nacido precisamente para eso y porque tenemos el compromiso de comportarnos siempre como si fuéramos nuevos siempre el día que dejemos de comportarnos como si fuéramos nuevos tenemos que irnos habernos entrado en esta misma habremos entrado ya en la historia y ya tenemos que irnos y si no nos vamos que nos eche la gente bueno pues como como nos comportamos como si fuéramos nuevos y decimos las cosas con claridad y sin prejuicios y sin vergüenza pues resulta que coincidimos con lo que piensa la iglesia la mayoría de la gente si los los mítines y los debates parlamentarios salieran y nos vieran millones de españoles no no es un deseo que les voy a decir porque probablemente es demasiado pronto ganaríamos las elecciones porque conecta exactamente con lo que la gente sabe que hay que hacer primero nos entiende porque como no tenemos que engañar a nadie no utilizamos las palabras para escondernos detrás de ellas sino que las utilizamos para que nos entiendan nos confesamos en cada una de las palabras que decimos decimos la verdad es lo que pensamos no la verdad es lo que pensamos no quiere decir que sea la única verdad y igual muchas veces estaremos equivocados en las cosas que defendemos pero hemos hecho de decir la verdad una forma de respetar a los ciudadanos es la mejor manera de respetar a los ciudadanos decir las cosas que pensamos el ejercicio de respeto es ese oiga y usted me entiende y usted dice pues yo lo que dice señora es que no lo comparto es que yo creo que hay que hacer otra cosa vale pero yo no le falta el respeto a usted porque ni le pretendo engañar ni pretendo esconderme detrás de mi discurso por eso nuestro discurso es mayoritario en España aunque no seamos mayoritarios como partido ni seamos mayoritarios en ninguna institución pero nuestro discurso es mayoritario es lo que España necesita por eso lo que decía antes y quiero terminar con ello porque yo creo que así tenemos un ratito para hacer un pequeño debate porque yo me voy a Málaga de aquí a pegar carteles a las 12 de la noche en Málaga para hacer un doble de hoy bueno digo que esto que les decía al principio de representar la tercera España a mi me gusta particularmente eso no me gusta eso de la tercera vía y eso de ser no me gusta no es porque esté de balbó sino porque no me gusta y porque la tercera España representa creo bien lo que lo que somos yo creo que eso se va a abrir paso también electoralmente se ha abierto paso políticamente porque estaba ahí porque no nos lo hemos inventado porque había millones de españoles que no quieren estar en ninguna trinchera ni separados de la otra mitad de los españoles millones de españoles que se reconocen como tales que en unas cosas están más cerca de lo que se dice tradicionalmente la izquierda que en otras cosas están más cerca de lo que se dice tradicionalmente la derecha pero que no consideran enemigo a su vecino si votan una cosa distinta de la que ellos y que no están dispuestos a estar cada día peleándose por eso y que están dispuestos a compartir una parte del discurso y otra parte del discurso de Rajoy y otra parte del discurso del dirigente del partido comunista cuando habla porque ahí hablan también los dirigentes del partido comunista y porque no les importa coincidir con un discurso de Esquerra de Republicana porque no les importa coincidir con discursos parcialmente de unos y de otros esa es la España de hoy del siglo XXI una España en la que los únicos enemigos que tiene la inmensa mayoría de los españoles son los que tengo yo que son los que son enemigos de la democracia a los que les tengo jurada mi enemistad hasta que terminemos los que son los que se han hecho para el resto de los españoles las demás opciones democráticas son opciones democráticas en las que un día coincide si otro no con una cosa así y con otra no la mayoría de los españoles quieren que haya estas voces en los parlamentos aunque no se conviertan en clave para hacer gobierno hoy en el parlamento vasco estaba como siempre solo dos cabaneiros pues discutían una cosa de un plan del endatario vasco para llegar al fin definitivo de la paz pero no nos quedan el fin ya hemos llegado y para qué vamos a hacer un plan definitivo y querían aprobar una cosa presentada por la larga que era una mesa de partidos con participación de Matasuna pues no se ha aprobado porque estábamos nosotros y porque al Partido Popular le ha dado vergüenza votarlo si nosotros no lo votábamos por eso por eso ni se ha aprobado ni se ha aprobado ni se ha sometido a votación ¿por qué? porque había una voz libre que les sacaba los colores y les arronzaba por lo que estaban tratando de hacer bueno la inmensa mayoría de los españoles son de esto decimos son de UPyD y no lo saben no son de esto de estas ideas que UPyD bueno ha armado en fin como opción política pero que si no lo hubiéramos hecho nosotros lo tendría que hacer otra gente llamándose como sea estas ideas esas ideas las ideas en fin en las que coincide lo mejor de la socialdemocracia y lo mejor del liberalismo político y estamos a punto de celebrar el bicentenario de las cortes de Cádiz hay que reivindicar también eso ese liberalismo político y esa reivindicación de ciudadanía este partido la reivindica la reivindica en nombre de la mayoría de los españoles y les pedimos a los españoles que si piensan de esta manera que hagan el favor de no votar a la gente que piensa justamente lo contrario muchas gracias aplausos 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 aplausos